Cumbia Yo creí en ti no más En todas tus promesas Yo pensaba solo en ti Y tú nunca me amaste Yo solo fui tu juguete Jugaste con mi amor Y que doloroso fue Al enterarme Que te fuiste con alguien más Miguel Tejo Y supo los dedos Yo creí en ti no más En todas tus promesas Yo pensaba solo en ti Y tú nunca me amaste Yo solo fui tu juguete Jugaste con mi amor Y que doloroso fue Al enterarme Que te fuiste con alguien más Cuánto Cuánto te quise Y yo pensaba en ti no más Música 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 Música